¡Hola! ¿Cómo están? ¡Yo soy Valeria! ¡Yo soy Isela! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡El día de hoy vamos a dormirnos! Dicimos a la tarea el día de hoy de ir a buscar palos porque hay... Ya no tenemos palos en la casa y por eso salimos a escabaquín, chorro de monte por todos lados pues en algún momento debemos de ir a algún palo. ¡No es que se vea el monte salto! Es lo que vamos a hacer hoy en la tarde vamos a buscar los palos para el hombre de la chiqui pues porque las lluvias no han estado llueve y llueve y pues eso hace que sí todo esté bien verde y todo muy bonito, pero así de zancudos que sale... Le vamos a hacer una llamaradota grandísima con un chorro de humo para que se vayan los zancudos oigan acá en el rancho así se utiliza bueno no todos vean los que quieren a sus animales eso hace y los que no pues se aguantan. O así es como todo. Pero bueno oigan vamos a acompañarnos vamos a buscar. Oigan ahora sí ya traemos guantes. Sí pues ahora sí está la hierba. Se los quitamos a mi padre y dijimos préstanos un ratito pinche guantes otros pero está bien te cubren muchas cosas oigan porque nos dijo hay ustedes donde les pequé una chingada víbora una araña una lacrada no pues ya cuando nos dijo todo eso dijimos es cierto. Sí. Entonces hay que usar guantes estos están buenos en el Ritz y Penny. Son de cuero. Sepan y son de cuero. Son de cuero de zancudo. Pero oigan miren aquí está un palo enterrado pero está. Hay un chingo de hormigas ¿verdad? No sé. Ya está más seco. Pero miren oigan está bueno. Primero para las cascaditas también hay que llevárnoslas porque es para prender la lumbre más rápido. Miren oigan también así palitos chiquitillos esos también jalan y pues de eso es lo que vamos a andar recolectando palitos aunque sean así chiquitillos. Todo lo que haga lumbre eso lo vamos a juntar. Are. . . y nos topamos con una parcela que aún no se ha podido trabajar bueno de hecho casi todos estamos en la misma situación como ha llovido en charro por todos lados miren ya está volviendo a nacer sorguda ya se está volviendo a dar ya está está granulado donde ya está engranado que cosas no en corto se ve la espiguita bien chiquita pero pues si lo así se da y se levanta pero bueno ya no más les queremos mostrar así rapidamente de que pues acá no hemos podido trabajar no se ve ya los árboles están saliendo en donde vivimos aquí está no sé ya por sus ranchos si han podido trabajar pero acá no hemos podido trabajar apenas como que se quiere dar punto vamos a continuar buscando palos porque está muy escaso y hallamos unos palos aquí y y y si no le tiene pánico a las hormigas ya también sacando un palo y matando hormigas bueno no matando las que no la piquen la mía mi calco oiga vale así vivió con las miren los tenis agujerados no está como jorge es que está como jorge quiere dar lástima y como dice jorge como siempre el rey comilla a los pobres se me olvidaron los guantes ya para que ya se subieron a la cara y tal vez y todavía se detiene el brazo ahí ya para que si yo se lo pones porque tal si me sale en este ratito una araña y así es que así los agarro con más confianza y me pueden pecar el chingado brazo también enojaran las amiguitas porque andamos invadiendo su espacio pero no los matamos ellas nos querían matar no quería agarrar ese palo porque tenía un agarre y que que no más que tan si era la llorona oigan y se la avienta con mucho rencor en las ramas ¿andará enojada? tal vez oigan miren este tren este tren es donde mi mamá dejó su ombligo aquí oigan este tren obviamente ya tiene muchísimos años como les digo es de cuando mi madre estaba pequeña decían que aquí pescaban antes mojarras y también hay ratas de esas de agua que se comían este... imagínense en aquellos tiempos se comían si no pues ahora también si también se come la rata y como se dice y aquí era su pasadicia era su alberca privada oigan este no era este era como más como una presa para en vez de alberca y estos a veces no tienen agua como ahorita ven que tienen porque obviamente ha estado lloviendo pero cuando no llueve oigan no tienen nada y mi mamá decía que antes en aquellos años los canales y los drenes siempre siempre tenían agua y más los drenes así que estos no eran como pueden ver estoy en el nivel bajo y no se llenan completamente hasta arriba cuando llueve muchísimo ya ven se acuerdan sí pero este es un nivel bajito o sea que si se alcanzaban a crear pescados y dice mi mamá que crearon un arpón de varillas y los aventaban no me imaginaban a mami toda cavernícola con su hueso en la cabeza aventando arpones me salía con la barriera así no me llena de pescados y si tiene buena punta de 10 realmente este es el tren donde mami andaba si este no crean que es puro rollo realmente aquí andaba mami de chiquitilla sí y crece flora y fauna si a a ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!